Amor Paisano Tanto he sufrido en el amor, ya no quería enamorarme Hasta que un día tú llegaste, ahí cambié de pensamiento Una vez me lo pediste, yo muy confiado te lo di Ay que riquito, no sentiste ese cariñito en mi ser Las distes adentro de mi corazón, esas palabritas dichas con amor Te quiero mi vida, prenda de mi amor, eres mi alegría, te armaste mi dolor Las distes adentro de mi corazón, esas palabritas dichas con amor Te quiero mi vida, prenda de mi amor, eres mi alegría, te armaste mi dolor Ay que riquito, las diste bandido, ahora no puedo vivir sin ti Tanto he sufrido en el amor, ya no quería enamorarme Hasta que un día tú llegaste, ahí cambié de pensamiento Una vez me lo pediste, yo muy confiado te lo di Ay que riquito, no sentiste ese cariñito en mi ser Las distes adentro de mi corazón, esas palabritas dichas con amor Te quiero mi vida, prenda de mi amor, eres mi alegría, te armaste mi dolor Las distes adentro de mi corazón, esas palabritas dichas con amor Te quiero mi vida, prenda de mi amor, eres mi alegría, te armaste mi dolor Añañao dice la lora, cuando llega su lorito Añañao dice mi chola, ahí Cuando llega un borrachito Y era la voz, poluñete, esta es tu música Añañao dice la lora, cuando llega su lorito Añañao dice mi chola, ay Cuando llego borrachito, y dale que dale toda la noche Hasta que amanezca la voy a soltar, así tu me digas para descansar Otra cervecita yo me de tomar, y dale que dale toda la noche Hasta que amanezca la voy a soltar, así tu me digas para descansar Otra cervecita yo me de tomar Y gózalo, gózalo, segundo araújo Y dale que dale toda la noche Hasta que amanezca la voy a soltar, así tu me digas para descansar Otra cervecita yo me de tomar Y dale que dale toda la noche Hasta que amanezca la voy a soltar Así tu me digas para descansar Otra cervecita yo me de tomar Para mis hermanos de Bolivia, allá vamos Recreo campestre, la cascada Eso, eso, eso se goza así Sabroncito mi paisano Novedades, chucao En Huanca Banda, con cariño